Este knockout es del Team Montaner. Se enfrentan Tomás Barrientos vs. Ezequiel Pedraza. ¡Bravo muchachones! ¡Vamos! ¡Aquí arriba! ¡Vamos chicos! Tomás tiene 22 años, es de un pueblo de 5000 habitantes, San Gregorio de Santa Fe. Va a cantar un tema de su coach. Tan enamorados de Ricardo Montaner, aquí por Tomás Barrientos. ¡Bravo! ¡Vamos al café! ¡Bravo! 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 Gracias.